Muchas gracias, señora. No discriminan, no tienen prejuicios, no miran con recelo, no se comportan de forma diferente. Por eso Plena Inclusión les da las gracias. Pues nada, gracias por nada. Con Gracias por Nada se quiere sensibilizar sobre la inclusión de las personas con discapacidad intelectual y sus familias y mostrar el agradecimiento a todos los que, aunque aparentemente creen que no hacen nada por la inclusión de estas personas, sí que lo hacen. Con sus actitudes y comportamientos están generando un cambio social. Se ven estos vídeos con testimonios de personas con discapacidad grabados con cámara oculta. Demuestran que solemos reaccionar de forma positiva cuando nos relacionamos con estas personas en situaciones cotidianas. En la web graciaspornada.es pueden verse y compartirse todos los vídeos y enviar un regalo virtual a tus amigos y contactos. Así se celebra el Día de la Plena Inclusión. Gracias por Nada. Gracias. 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 Gracias.